La Organización Mundial de la Salud ha confirmado que el brote de EMPOX, conocido antes como la viruela del mono, no es comparable con el COVID-19. A pesar de su reciente expansión en algunas regiones, el riesgo para la población general sigue siendo bajo y las medidas de control ya están bien establecidas. Hans Kluck, director europeo de la OMS, afirmó que, a diferencia del COVID-19, ya se conoce mucho sobre el EMPOX y cómo controlarlo. La organización ha enfatizado en que la clave para contener el virus radica en la vigilancia robusta y la interacción directa con las comunidades más afectadas. El reciente brote ha sido declarado una emergencia de salud pública de interés internacional, pero la OMS subraya que no se recomienda la vacunación masiva. Las vacunas deben ser utilizadas en grupos específicos que estén en mayor riesgo y la principal ruta de transmisión sigue siendo el contacto cercano piel con piel. La cepa, clado 1B, detectada en el brote reciente, es más contagiosa y severa, pero con medidas de vigilancia mejoradas y campañas de vacunación dirigidas, los expertos creen que la situación puede ser controlada. Recuerda visitar nuestro sitio web www.atv.com.gov para más actualizaciones de este y otros temas.